A través de una conferencia de prensa, la Empresa Portuaria Nacional informó que al acercarse el mes de diciembre, la actividad en los puertos comerciales se ha incrementado y durante la semana se atendieron a 16 buques internacionales con producto de importación y exportación y más de 170 mil toneladas. A medida que se acerca la temporada alta, incrementan también el ingreso de visitantes en los puertos turísticos. En los puertos comerciales estamos viviendo en el principal puerto de Corinto, eso es de vital importancia, eso significa que nuestra economía sigue creciendo, sigue creciendo y las exportaciones también siguen creciendo en nuestro país. En los últimos ocho días se contabilizaron 53 mil 310 turistas disfrutando de los espacios de recreación sana y familiar. En el puerto Arlen Sioux, atendimos a Charlotte con productos de importación 272 toneladas de homenaje de casa, repuestos, artículos ferreteros, vehículos y tabaco. Se exportaron 164 toneladas conteniendo muebles de madera, langosta, pitaya y carne de res para un total de 436 toneladas de carga. Los resultados de las actividades portuarias comprenden un periodo del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2022. Para Canal 12, Gloria Campos.